bueno ahora continúo después de haber hecho a estos grandes personajes del deporte a otro personaje de boku no gero y otra chica más porque porque me piden así es ahí les va esta chica se hace aquí en esta hoja de reuso así de sencillo y rápido amigos vámonos vámonos denle muchos likes ahorita que lo terminen y continúen siguiendo si pueden donar pues que mejor eso sería mucho mejor pero vámonos al al drao hoja de reuso entiéndalo hoja de reuso va aquí esta chica vamos a hacer este lado porque solamente va a ser el pecho y lo que sería el rostro va porque qué pasa vamos porque me hablaron y ya tuve que hacer una pausa pero vamos a entonces a hacer este gran drao primero vamos a comenzar con andas la gorrilla exactamente bien creo que aquí va a estar un dedo ya lo puse ahí para que no haya problema o si muy bien inclusive puede ir un poco más para acá abajo ahí está acercamos por ese lado primero el gorro igual sigue un curso un poco más delgado hacia acá muy bien después de haber hecho eso porque es el eje de este personaje de aquí lo vamos a pasar en todo lo demás ahí está la nariz ah 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 Exactamente. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no otra chica de un ojero que sería que también es algo así muy bien ya saben muchos amigos por de ellos así nada más bueno bien 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 Listo amigos Muy bien Otro gran personaje ¡Tarán! ¡Yes! Ahora sí ya mis amigos ¡Tarán! ¡Vientos! ¡Muy bien! Nos vemos en el siguiente video ¡Tarán! ¡Wiu!